Siempre voy detrás de lo que siento Cada tanto muero y aquí estoy Tantos desiertos que crucé, tantos atajos esquivé Tantas batallas que pintaron mis heridas Tantos incendios yo boqué, tantos fracasos te probé Ya no me explico, no lo canto todavía Es que siempre voy detrás de lo que siento Gracias Diego, gracias Diego Y aquí estoy Por esos días por venir, por este brindis para mí Por regalarle a la intuición el alma mía Porque los días se nos van Quiero cantar hasta el final Por otra noche como esta doy mi vida